El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, preocupado porque él dice que esta desescalada y esta flexibilidad con las medidas que se han tomado de parte del gobierno de la República, es un mal mensaje. Él dice a la vez que esto podría estar llevando y dando a entender de que ya no tenemos COVID-19. A la vez, digo que nosotros vemos con tristeza cómo miles de dominicanos transitan en las calles sin mascarillas y cómo las autoridades ya no le hacen caso a eso. Dice el presidente del colegio, el temor de esta institución es que tras esta vejadez, ya tras que la ciudadanía deje, entonces abandone las medidas de distanciamiento y el uso de mascarillas resurca, entonces ya un nuevo brote del virus. Esto es lo que dice el médico, Waldo Ariel Suero, un fajador a favor del colegio y a veces a favor de la ciudadanía. A veces es solo del colegio y de los médicos, pero tiene mucha razón. Yo entiendo que tú debes flexibilizar, pero mantener el control. Hay que destacar y recordar que en la provincia de Altagracia y el Distrito Nacional, a partir del lunes 9 de este mes de julio, no va a haber toque de queda. Sin embargo, van a tener medidas. Un comercio puede estar abierto a las 24 horas, pero con medidas. La venta de alcohol hasta las 11 de la noche, entre otras cosas. Eventos grandes también deben tener permiso. Pero debe recordársele contundente y permanentemente a la gente que tenemos todavía COVID-19, que hay una variante delta que está afectando a varios países de todo el continente americano y de que inclusive en China, que en un momento se informó de que prácticamente no había COVID, ya ahora han tenido que volver a usar las mascarillas y el distanciamiento y habrían algunas restricciones nuevamente. Por lo tanto, se hace necesario que haya una compenetración mayor entre el colegio médico, que destacando, siempre ha mantenido la misma línea, la misma idea del cuidado contra el COVID-19. Es decir, se ha mantenido a favor del toque de queda, a favor del distanciamiento, a favor de las medidas, en conjunto con el Estado. En este caso, el gobierno ha dado el brazo a torcer y el colegio entonces continúa con la directriz que ha tenido permanentemente. Eso lo vemos bien porque se mantiene entonces con una ideología y con una misma teoría, un mismo discurso. Y esto es coherencia, ¿verdad? Entonces, yo creo sí que hay que ir desescalando, hay que ir liberando un poco al pueblo porque el pueblo no va a continuar. Eduardo Ariel Suero lo dice desde el punto como médico, ¿verdad? Pero él tiene sus problemas resueltos. Ahora, viéndolo desde el punto de vista comercial y obviamente desde el punto de vista gubernamental, no es posible, doctor, mantener a la gente totalmente acuartada. Lo que él dice, en este caso, sí es cierto, el uso de las mascarillas ya se ha relajado. La gente lo usa, y debo destacar esto, la gente usa las mascarillas no por la policía, no por las autoridades, la usa para cuidarse. El que la usa, el que no la usa, ya bueno, pues ya es cuestión de él. Pero la gente está usando las mascarillas en muchos puntos públicos, en las calles, y veo y salgo y estoy en las calles de Santiago todos los días, en el centro de la ciudad, la gente la usa caminando en las calles. Y eso lo aplaudimos, por lo menos en Santiago. Lo aplaudimos porque hay una responsabilidad que no tiene que ver, en absoluto, con el lineamiento ni el seguimiento por parte de las autoridades. Porque aquí, nunca tú vas a ver a un policía diciéndole a alguien, póngase la mascarilla, por lo menos en Santiago, en el centro de la ciudad. Lo digo responsablemente y coherentemente con conocimiento de causa. Nunca vas a ver, ahora, siga con su mascarilla, porque esto es para un cuidado personal y en conjunto, sin importar lo que diga, vamos a ayudar a la policía con eso, porque no debe estar la policía encima de nosotros para que se ponga una mascarilla. Y eso, y estoy y felicito nuevamente a cada persona que usa su mascarilla y que es responsable con este aspecto. Entendemos que pueden organizarse un poquito más las autoridades y unirse más al Colegio Médico Dominicano para que nosotros podamos salir del COVID-19 y tener un avance. Y sobre todo, la segunda dosis, vamos a ponérnosla, tenemos un porcentaje muy bajo en cuanto a la vacuna en Santiago y en la mayoría del país. Seguimos con más del show de Nelson, no se mueva, nos queda más contenido. Francisco, Mauricio y Manuel, siete años.